Buenas tardes, pero una lástima que no podamos hacer unos cuantos giros más. Si tuviéramos la ruta 32 en condiciones, lo haríamos. Pero bueno, darle el paso a estos gladiadores, porque realmente casi 200 kilómetros van a ser hoy, con un calor abrazador, con una ruta que debe estar con 50, 60 grados de temperatura, que vengan a la velocidad que vienen. Y teniendo un amigo que es Pablo de la Barrera, que lástima que le ganan acá al embalaje, se lo ganaron por media rueda, se lo ganaron. Yo creo que las indicaciones del personal trainer del que es Cabarco no indicó bien como tenía que indicar, que es amigo, ¿viste? Pero bueno, la verdad que felicitarlo, felicitarlo a esta gente, porque me agarra una emoción bárbara ver a este muchacho que viene de Chivilcoy, imaginate vos, y terminan en Pergamino, pasando por Salto, Chacabuco, Salto, Roja y Pergamino. La verdad que son unos gladiadores. No olvidarnos de Facundo Bolinaga, que con mucho esfuerzo, pero todavía viene. Que viene, viene con mucho esfuerzo, pero viene, viene ahí en el pelotón, vienen todos juntos en el pelotón. Así que estamos contentos. La verdad que, como siempre, una unión de todas las áreas, del personal de policía, del tránsito, el hospital, la subcomisión de ciclismo, nosotros, todos acá, para que el paso del abragado sea de esta manera, de la mejor manera posible, con la seguridad que ellos se merecen y con el respeto que ellos se merecen. Así que muy contentos porque todo ha salido muy bien. Sí, seguramente se está trabajando muchísimo con el ciclismo durante un tiempo bastante considerado. Y la verdad que es una alegría bastante grande para nosotros que pase la doble abragado para acá. Quizá más adelante podamos, como decía Ricardo, que finalice una etapa y comience una nueva etapa acá en Salto. Sería un orgullo para todos nosotros que hacemos ciclismo. Y también quería ya aprovechar el lugar para este fin de semana. Tenemos la tercera vuelta máster de Salto, que comienza el 10 de febrero, 10, 11 y 12. Sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes. El sábado empieza el prólogo en la pista y después tenemos la contrarreloj. Domingo a la mañana. El domingo a la mañana, a las 7 de la mañana, ya está arrancando muy temprano. Y a las 12 horas, ya estamos con la etapa Salto, Recife Salto, la doble. Es una etapa de ruta de 60 kilómetros. Y el lunes 12... Y fue para terminar con la carnicería de la Avenida Italia. La verdad, como bien lo dijiste, va a ser una carnicería la final, como todas las finales de todas las másteres que hemos hecho. Es durísima. Y bueno, el 12 de febrero tenemos la final en la Avenida Italia, así que los invitamos a todos. Y también quiero pedirle a todos los vecinos que están alrededor de la Avenida Italia, que por favor colaboren un poquito para no tirar agua de las piletas ni de nada en esos horarios que más o menos tenemos competencia en la Avenida Italia. Y también todo el público que se arrime, que tratar de evitar en ese momento de no llevar los perros ni nada, ni ningún tipo de mascota. Siempre están en la autoridad, tanto la Dirección de Deportes como en la Municipalidad, la Policía, siempre dando en una mano tránsito, control. La verdad que no nos podemos quejar, el apoyo de ellos es grandísimo para nosotros. Sin ellos no podemos lograr esto ni cerca. Así que la verdad que estoy muy agradecido. Bueno, Poli, un gusto saludarte y saludar a la gente de Canal 6. Sí, pasaron unos cuantos años de que estábamos en Radio Salto, ¿no? Y bueno, acompañando como cada prueba deportiva que llega a Salto, que tiene que ver con el trabajo de la Dirección de Deportes, siempre es un gusto acompañar y estar presente. Y más en este caso, si bien yo no soy un entendido del ciclismo, pero bueno, es una prueba que tiene 83 años de trayectoria, nada más y nada menos. Y que según dicen los entendidos, es una de las pruebas de ruta más importantes del país. Así que que otra vez esté por Salto, es una alegría para todos nosotros, indudablemente.